bueno familia hoy vengo a hacerle una broma a mi papá hoy le voy a decir que traje a mi novio a la casa de él y que viene a vivir conmigo entonces usted está dispuesto no está salado ni nada todo calma vamos a ver la reacción de papá sí papá venga qué pasó como le digo bien siéntese que necesitamos hablar algo serio los dos pero como acá amor me lo sostiene oiga cesar papá lo que pasa usted porque está así pero como parece bueno entonces le voy a hablar parado papá pero póngale cuidado pero déjese hablar porque siempre la misma vaina con usted no cojas con esas peñas qué es lo que le está pasando a usted siéntese y hablamos que así entendí que nada siéntese y hablamos por eso algo serio siéntese vamos a hablar algo algo serio aquí entre los tres papá lo que pasa antes de empezar quiero presentarle a mi novio presentes amor mucho gusta que está escuchando si le presento a mi novio yo no yo ni que gusto ni que nada hermano usted qué le pasa a usted usted es otro yo no pensé que papá gracias yo no hubiera venido por acá ay papá me vas a acercar malos otra vez un sesano con eso que dejamos que a mi mola sesano con eso que dejamos que a mí me arraigan cabrón señor que es tan tipo 7 7 7 de la hoja mano pero salga de mi casa mejor no pero cómo vas a hacer eso papá me va a traer usted dígame cómo vas a ¿A dónde usted va a llegar a hacer? bueno déjese hablar porque no le he pero no te he dicho nada papá y usted siempre piensa con la misma vaina sesano con eso que dejamos que a mi mola ¡Chu! ¡Te fuiste al coño! ¡Ey, que sopa! ¡El reventón!